El IBEX se da la vuelta y cotiza con ligeras subidas. El selectivo español lo hace mientras asimila la avalancha de resultados empresariales liderados por Felnex, Grifols y Repsol. En el resto de Europa reinan las caídas después de que Trump y Kim fueran incapaces de llegar a un acuerdo este miércoles en Vietnam. Precisamente los futuros de Wall Street llegan teñidos de rojo ante esta nueva decepción geopolítica. Finalmente, en el plano macro, el IPC de España subió un 0,2% en febrero. Y todo a la espera de conocer el IPC de Alemania y el PIB de Estados Unidos. Pueden seguir informados en bolsamania.com.